El equipo de los cachorros de Chicago están vinculados con el campo corto dominicano llamado Fernando Cruz, un prospecto internacional procedente de República Dominicana. Los cachorros siempre están muy activos cuando se trata de acumular talento internacional. Fernando Cruz es un campo corto de República Dominicana a quien los cachorros le han echado el ojo desde hace bastante tiempo. Si bien todavía le queda un largo camino por recorrer antes incluso de firmar con el equipo, Cruz es definitivamente un prospecto al que hay que prestarle mucha atención ya que muchos lo consideran como el mejor prospecto de la generación del 2024. Fernando Cruz también es primo del Les Cachorro de Chicago, Starlin 4, quien fue contratado por los Q en el 2006 cuando tenía 16 años de edad. Ahora, al igual que su primo Cruz, tiene la oportunidad de hacer lo mismo. Béisbol América detalla la excelente velocidad del bate que tiene este prospecto y su habilidad para batear al campo opuesto. Cruz mide 5 pies y 11 pulgadas y tiene manos y antebrazos fuertes que lo ayudan a generar una excelente velocidad con el bate para su edad. Algunos cazatalentos pensaron que Cruz mostró alguna tendencia de swing y fallo contra lanzadores reales, pero es capaz de dejar que la pelota viaje profundo y conduce la pelota con autoridad hacia el jardín central o derecho y conduce la pelota con autoridad hacia el jardín central derecho y enciende lanzamiento en el tercio interior para lograr potencia de jonrón hacia su lado opuesto del campo. Es conocido como un bateador capaz de esparcir la pelota por todo lado del campo debido a sus manos y antebrazos tremendamente fuertes. Cruz también tiene suficiente fuerza en su swing para permitirle batear al jardín derecho como si fuera un bateador zurdo, con una carga fácil y una velocidad de bate excelente. Su sólido enfoque ofensivo podría permitirle conectar entre 20 o 25 honrones a medida que madure. Cruz también es un defensor de primera clase y tiene un brazo por encima del promedio. También tiene la apariencia y las herramientas para mantenerse en la posición del campo corto a largo plazo. Su estructura es musculosa y delgada con poca grasa corporal, lo que ayuda a calificarse como un corredor plus que puede impactar el juego tanto como con el guante como corriendo la base. Cruz entrena con Mejía Top 10 y en enero estaría firmando contrato con los pachorros de Chicago. なá sea. Alice Boz. Amén. Gracias por ver el video. 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 Gracias.